Hola, todos los miembros de la Comunidad de Conciencia Mundial, con una sonrisa, nos mantenemos en el estado de completud, y yo es centrado con una sonrisa interior. Sentimos claramente el amor Minjue. Cuando nuestra vida viene a este estado Minjue de amor, nuestra información inmediatamente se vuelve positiva. Nuestra energía se vuelve positiva. Toda la completud, la totalidad se vuelve más hermosa. Quizás hayas perdido este estado porque los viejos hábitos llevaron tu conciencia hacia afuera y apegarse a diferentes cosas. Y has olvidado este estado Minjue, amor centrado. Cuando te das cuenta de que ya te has perdido, inmediatamente regresas al estado Minjue con una sonrisa interior. La energía universal regresa a ti, te nutre y tu interior, los sistemas de diferentes niveles, comienzan a funcionar de forma positiva. Siente que cuando haces tu trabajo, cuando usas tu ordenador, cuando conduces o caminas en la naturaleza, en ese tiempo, en cualquier momento, cuando te mantienes en estado Minjue centrado, con una sonrisa. Si tu sonrisa, sientes que la vida se optimiza. En ese estado, nosotros siempre vamos a estar expandiendo a un monillo, a las personas en torno a la Tierra y a todo el entorno. Si quedas fijado en algo, se hace difícil abrir el corazón puro y amar al entorno. Cuando escuchas mis palabras, inmediatamente conectas con el amor Minjue, con el campo de conciencia mundial. Y sientes ese campo de conciencia, en el interior es amor Minjue. Y en tu interior es amor Minjue. Y el campo de conciencia Minjue, y el campo de conciencia Minjue se vuelven unos brillantes. Y sientes que está llenos de poder, y sientes que está lleno de un amor y un poder muy bello. Hala. Siente que cuando nos mantenemos en este estado, nos volvemos bellos. El mundo se vuelve hermoso, y los conflictos entre nuestras conciencias y las de los otros, desaparecen. Y nuestro amor va a nutrir los otros, y damos la mejor información desde el amor Minjue al mundo. Este es el propósito de la práctica Minjue Kung Fu. Este es el propósito de la Comunidad de Conciencia Mundial. Salud. Este es el propósito de Lorna. Esto es el propósito de Lorna. Y expectations que tuv lysos de las Y en tu profesores,utos los años los establecimientos frutos,